Buenos días, mi nombre es Sonia Martínez, soy arquitecto y trabajo en el Departamento de Construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Voy a presentar un taller sobre la ejecución de refuerzos con fibras de carbono para soportes de hormigurano. Bueno, en cuanto al contenido del taller, en primer lugar voy a hacer una muy breve introducción sobre este tipo de refuerzos, repasando sobre todo ciertos aspectos técnicos relacionados con la ejecución que tienen incidencia en la eficacia que finalmente tenga la intervención. Seguidamente voy a presentar a modo de ejemplo la forma de aplicar correctamente el refuerzo siguiendo el procedimiento más habitual, que es por moldeo por contacto a mano o wrapping. Y por último voy a mostrar el ensayo de un prototipo de hormigón armado a escala real que forma parte de un proyecto de investigación, lo vemos en la imagen, que se ha realizado aquí en el Instituto sobre el estudio de refuerzo de pilares rectangulares de hormigón armado con EFER. A modo de repaso y antes de comenzar proponemos contestar a la siguiente pregunta. En los materiales compuestos avanzados, tipo FRP, polímeros reforzados con fibras, ¿cuáles son los tipos de fibra más utilizados en el refuerzo de estructuras de hormigón armado? A. Fibras de vidrio por su menor coste. B. Se utilizan muchos tipos de fibra indistintamente. C. Fibras de carbono por sus mejores propiedades. O. D. Fibras de acero, vidrio y aramida. Comenzamos ya con la introducción. Entre otras posibles técnicas de refuerzo de soportes de hormigón, el refuerzo exterior con materiales compuestos tipo FRP, polímeros reforzados con fibras, está siendo ampliamente utilizado ya en los últimos años. En construcción en general se emplean FRPs con distintos tipos de fibra, vidrio, carbono, aramida, basalto. Lo que pasa es que para el refuerzo de estructuras los más empleados son los de fibra de carbono por sus buenas prestaciones mecánicas y su mejor durabilidad. La técnica se basa en la acción de zunchado que la camisa que nosotros colocamos de FRP ejerce sobre el hormigón interior. Al cargar a compresión un pilar, el hormigón se dilata transversalmente y esto acciona el efecto de zunchado de la camisa. Se genera así un estado de compresión triaxial en el hormigón interior y es lo que hace que se incremente su resistencia y su deformación múltiple. Para ello es muy importante que las fibras que nosotros coloquemos se coloquen en la dirección perpendicular al eje del soporte. ¿En qué situaciones puede ser preciso utilizar este tipo de materiales? Bueno, pues hay muchas. Muy habitualmente, cuando en las obras se detectan bajadas de resistencia al hormigón o que no se ha colocado toda la armadura que hacía falta o en obras de reforma cuando hay cambios de la configuración estructural, entre otras posibles situaciones. Bueno, hay publicados numerosos estudios experimentales que constatan que es posible incrementos notables de la capacidad resistente y de deformación de soportes de hormigón recortados con este tipo de materiales cuando están sometidos a compresión central. Lo que pasa es que hay que decir que se carece aún de un marco normativo de obligado cumplimiento y que lo que tenemos son una serie de guías elaboradas por distintos organismos internacionales como la americana de la AFI o en Europa, la elaborada por la AFI o la CNR italiana o la TR55 británica, en las que se recogen para el cálculo del refuerzo al confinamiento, entre otros posibles tipos de refuerzo, pues se recogen formulaciones que están derivadas de modelos de tipo semiempírico y que permiten el cálculo de la capacidad resistente final del elemento reforzado. Lo que pasa es que en muchos aspectos todavía no hay un consenso en ellas y hay variaciones de unas a otras. Posibles métodos de aplicación del refuerzo. Tenemos fundamentalmente tres. El primero es el moldeo manual a mano o wrapping, que es el más habitual. ¿Por qué? Porque es muy fácil de aplicar y porque es muy flexible, permite adaptarse a distintas geometrías y a distintas dimensiones. Consiste en aplicar manualmente las hojas de fibra envolviendo el perímetro, del soporte que vamos a reforzar. Y tiene dos variantes en función del gramaje de la fibra que utilicemos. Si el gramaje es alto, se recomienda utilizar el método en húmedo, en el que las hojas de fibra se impregnan de resina antes de aplicarla sobre el pilar. En cambio, si el gramaje es menor, se puede aplicar por el método en seco. Aquí se aplica primero la capa de resina sobre la superficie del pilar y a continuación se coloca sobre ella la fibra seca. Y por último, una nueva capa de resina. Es frecuente que se coloquen varias capas de refuerzo en un mismo soporte, pero hay que finalizar siempre con una capa de resina. Otro procedimiento es el bobinado automático. Es bastante parecido al método anterior, lo que pasa es que en este caso utilizo una máquina de bobinado que impregna las fibras en un baño de resina antes de enrollarlas sobre el pilar. ¿Qué conseguimos así? Pues una camisa de mayor calidad. El espesor, el porcentaje, la orientación de las fibras están absolutamente controlados. Tiene la desventaja que requiere la inversión en la máquina de bobinado y que a veces resulta difícil de adaptar a determinadas formas de la sección. Y por último, está el encamisado con elementos prefabricados. En este caso, la camisa está formada por una o varias piezas que vienen ya preformadas, prefabricadas y que se adaptan a la geometría del pilar. Se puede hacer bien con dos piezas que se unen al colocarlas o bien una sola con una abertura longitudinal que permite abrirla y envolver al pilar. Para que el confinamiento sea efectivo, lógicamente es esencial que el pilar y la camisa estén en contacto. Y esto se asegura bien pegándolo bien con adhesivos o bien inyectando un mortero sin retracción en el espacio que queda entre el núcleo interior de hormigón y la camisa. Lógicamente, la ejecución es más compleja, por ejemplo, que con el molde amarillo. A la hora de utilizar estos productos es fundamental conocer la información técnica que nos facilitan los fabricantes. En general, los materiales compuestos avanzados tipo FRP están formados por las fibras, filamentos largos, que están embebidos en una matriz de tipo plástico. Las principales propiedades mecánicas las aporta la fibra, pero las condiciones de durabilidad que finalmente tenga el producto están mucho más relacionadas con las características y propiedades de la matriz que estemos empleando, de la resina. En el ejemplo de aplicación que voy a mostrar, los materiales empleados son de la casa SICA, que era una empresa colaboradora del proyecto. Pero productos similares los podemos encontrar en otras casas, como MAPEI o BAS. El tejido es un tejido de fibra de carbono, se denomina SICAGRAP 230, es el nombre comercial, y se presenta, como vemos en la imagen, en rollos de 30 centímetros de ancho y 50 metros de longitud. Es muy flexible y se puede cortar fácilmente con tijeras. El fabricante facilita en su ficha las propiedades de la fibra en seco, las vemos en la imagen y podemos ver que la fibra tiene un módulo elástico de 230.000 Nm2 y un alargamiento en rotura del 1,7%. La resina empleada es una resina de tipo eposídica, bicomponente, viene con dos componentes, lo vemos en la imagen, de viscosidad media. Tiene el nombre comercial de SICADUR 330. Es de fácil mezclado y se puede aplicar sobre superficies verticales. Tenemos la tabla con las propiedades mecánicas que facilita el fabricante. Las propiedades que finalmente tenga el producto final, el material compuesto, son el resultado de la combinación de la fibra y de la resina. Los fabricantes facilitan unas fichas técnicas con los valores orientativos que tiene el producto final, que se pueden calcular también por las que se conocen como las reglas de las mezclas de forma aproximada o bien verificarse experimentalmente, como vemos en la imagen, en la fotografía, ensayando a tracción cupones planos del material compuesto. Obteniéndose en este caso, bueno, nosotros obtuvimos unos valores bastante similares a los facilitados en la ficha técnica del producto. Por otro lado, y como he dicho, es muy importante conocer las limitaciones en cuanto a tiempos de aplicado, rangos de temperatura, de humedad, porque en construcción del material compuesto tipo FRP se fabrica la mayor parte de las veces in situ, bajo las condiciones hidrotérmicas de la propia agua. En nuestro caso, la temperatura, la ficha de la resina marca que la temperatura del soporte y la temperatura ambiente deben estar a la hora de aplicar el refuerzo comprendidas entre más 10 grados centígrados y más 35. Además, la humedad del soporte ha de ser menor o igual del 4% y hay que tener cuidado con la condensación. La temperatura ambiente debe ser durante la aplicación al menos 3 grados superior que la temperatura de rocí. Una vez instalado el sistema, el curado, la conformación del material compuesto depende del tiempo transcurrido y de la temperatura de curado. En nuestro ejemplo, el curado de la resina se produce a temperatura ambiente y a tiempo estimado antes de entrar en carga, pues varía. Sería de 7 días para 10 grados centígrados, 5 días a 23 grados y solo 2 días a 35 grados centígrados. A mayor temperatura, menor tiempo de curado. Respecto a la temperatura en servicio de la resina, en nuestro caso, el fabricante indica que tienen que estar comprendidas entre menos 40 grados centígrados y más 45 grados. Para circunstancias especiales, en general, los fabricantes suelen tener distintos tipos de resina que permiten adaptarse a unas situaciones un poco particulares. En cualquier caso, estos productos no son aptos para temperaturas muy altas. Otros condicionantes, pues que la exposición al rayo suba, que pueden dañar las resinas. Por ello, hay que aplicar una protección adecuada para este efecto. Hay pinturas acrílicas, mortero, para tal efecto. Por otro lado, las resinas y adhesivos no soportan elevadas temperaturas, mucho menos un incendio. Por eso, salvo en el caso de que se haya recubierto el refuerzo con una protección frente a fuego, hay que verificar que, a la hora del diseño y del cálculo, que, prescindiendo de la correlación del refuerzo, se cumplen los márgenes de seguridad establecidos por la normativa para esta situación accidental. Además, es recomendable planificar actividades de mantenimiento de forma que se fijen inspecciones que deben hacerse del refuerzo y con qué periodicidad hacerlas, de forma que se pueda verificar el estado de refuerzo a lo largo de su vida útil. Se puede perder la acción de la pintura protectora de rayos uva y hay que reponerla. O en una pila de un puente reforzado puede haber sufrido un impacto y también hay que repararlo. Pasamos ya a... Vamos a ver por pasos un ejemplo de aplicación por el método en seco dentro del tipo de aplicación por moldeo a mano o wrapping. Bueno, es decir, que con carácter general, dado que son refuerzos colocados al exterior de una estructura, es fundamental preparar bien la superficie sobre la que se va a colocar. Las distintas guías recomiendan, pues, eliminar capas superficiales, acabas de pintura, revestimientos decorativos, restos de polvo y grasa, etc. Además, si vemos que hay partes del recubrimiento de hormigón en mal estado, hay que eliminarlos y restituir la sección de hormigón. También se deben rellenar fisuras que pueda haber importantes y, en general, se recomienda eliminar cualquier tipo de irregularidad o a listas cortantes que puedan dañar a las fibras. Cualquier deterioro existente que haya, vemos en las imágenes, como corrosión de las armaduras, hay que repararlo antes de hacer la acción de refuerzo. Solo reparándolo, pasivando, picando, eliminando restos de óxido, pasivando, protegiendo las armaduras y reponiendo el recubrimiento de hormigón, solo una vez que hemos concluido esto, podemos ejecutar el refuerzo. Por otro lado, esta técnica se sabe que es más eficaz cuando la sección del elemento que nosotros estamos reforzando es circular. En este caso, cuando es circular, lo vemos en la imagen superior, la camisa ejerce una presión uniforme, sobre todo en la sección, mientras que se ha visto que para secciones cuadradas y rectangulares tiende a concentrarse el efecto de confinamiento en las esquinas. En cualquier caso, en pilares de sección rectangular siempre es necesario redondear las esquinas. Esto evita la rotura prematura de las fibras y mejora la eficacia del confinamiento. Las guías de cálculo recomiendan un radio mínimo de 20 milímetros, pero se sabe que a mayor radio de redondeo de la esquina, mayor es la eficacia de confinamiento. Luego, para que esto esté limitado en cada caso concreto por el recubrimiento que tenga el pilar que vayamos a refuerzo. En cualquier caso, antes de aplicar el refuerzo, comprobar, vemos en la fotografía de la izquierda, comprobar que no hay irregularidades, coqueras, en caso de que sea así, hay que proceder a repararla con un mortero de reparte. Comenzamos ya con los pasos del ejemplo de aplicación del refuerzo. En primer lugar, se cortan con unas tijeras los trozos de tejido de fibra de vidrio que se van a utilizar con las dimensiones adecuadas. La longitud tiene que ser la necesaria para envolver todo el perímetro de la sección, más la longitud de solape que tenemos que colocar en la dirección de la fibra. En nuestro caso, la longitud de solape era de 200 milímetros, pero en cada caso habría que ver la ficha de cada fabricante. Sin embargo, la dirección longitudinal del pilar no es necesario que haya solape, sino que se coloca una banda de tejido a continuación del agua. La resina era bicomponente, se mezclan los dos productos siguiendo las indicaciones que vengan en la ficha hasta conseguir una mezcla, se bate con los tiempos que se indican, hasta conseguir una mezcla completamente homogénea. Se aplica con un rodillo una primera capa de resina directamente sobre el hormigón y sobre él se coloca la capa de tejido envolviendo al pilar. Es importante presionar el tejido contra el hormigón. Para ello se utiliza un rodillo ranurado especial que es muy importante usar porque permite que la resina salga por los huecos del tejido y se impregne por completo, que no queden oquedades, que no queden vacíos en el interior. En la zona del solape la ejecución debe ser especialmente cuidada y se echa una capa de resina entre tejido y tejido y se pasa después el rodillo de impregnación. El solape es fundamental. Se aplica una segunda capa de resina o de cierre antes de que comience la polimerización de la primera capa. Si está previsto colocar varias capas de fibra pues se repite el mismo procedimiento siempre dejando una capa exterior de resina. Si hay varias capas lo que tenemos que tener cuidado es que el solape no se realice siempre en la misma cara del soporte, sino irlo alternando para que no coincida. Bueno, vemos otro ejemplo de aplicación de refuerzos siguiendo los mismos pasos en probetas más pequeñas y el procedimiento es el mismo. Y por último, como he dicho, voy a mostrar la realización de un ensayo a escala real de un pilar de hormigón armado reforzado con fibras de carbón. Forma parte de un proyecto de investigación donde se han ensayado sobre todo pilares de sección cuadrada y rectangular con las esquinas redondeadas, lo vemos en la imagen, con la particularidad de que eran a escala real, tiene una altura de 2,40 metros. Se fabrican con un armado longitudinal y transversal mínimo y con un hormigón de resistencia que no elevada, entre 20 y 30 Nm2, buscando un poco la situación más habitual en obras de rehabilitación. Se refuerzan en toda su altura con varias capas de fibra de carbono y simplemente decir, bueno, pues que la aplicación del refuerzo fue realizado por técnicos especializados. Esto es importante, utilizar siempre personas cualificadas para la aplicación de estos materiales, en este caso de la empresa Betazur, que era otra de las empresas colaboradoras del proyecto. La instrumentación del ensayo, lo vemos aquí, bueno, las probetas, los pilares, instrumentaron para medir su deformación axial y transversal. Para registrar el acortamiento del elemento y deducir la deformación axial, se colocaron transductores de hilo, lo vemos en la imagen, en la base del soporte. Además, para verificar estos registros, pues se colocaron otras cuatro bandas extensométricas pegadas en la dirección del eje del soporte, en el centro de las caras de la sección central, la que está a mitad de la altura del pilar. En esta misma sección central se colocaron además ocho bandas para medir la deformación transversal de la camisa, pegadas en la dirección perpendicular al eje. Cuatro se colocaron a mitad de las caras y otras cuatro se colocaron en las esquinas. Durante todo el ensayo se registraron las deformaciones y la carga pegada. Bueno, como resultado de ese ensayo vemos que las probetas fallan fundamentalmente por rotura, atracción de las fibras de las camisas cerca de las esquinas. Es un fallo que se produce de forma súbita. Como se ha visto en las clases teóricas de este módulo, los materiales compuestos tienen un comportamiento elástico lineal de la astorrotura. Esto significa que tienen una forma de fallo frágil, sin preaviso y esta circunstancia se traslada a la forma de fallo del refuerzo de soporte como veremos a continuación, si bien hay ciertos matices. Bueno, pues los resultados obtenidos permiten entre otros ver la relación carga de deformación longitudinal y la carga de deformación transversal de la camisa, entre otros resultados que se obtienen. Y esto permite comparar, como en la gráfica de la figura, pues el comportamiento mecánico de distintas probetas reforzadas con distinto tipo y respecto, la comparativa respecto de la probeta patrón, la que se ensayó sin ningún tipo de error. Bueno, para finalizar voy a mostrar dos vídeos. El primero pertenece a otro trabajo anterior realizado en el instituto, pero es muy ilustrativo de un tipo de fallo frágil que se produce de forma súbita. Hay que decir que en este caso la probeta que es más pequeñita, de pequeño tamaño, no es a escala real como las que he mostrado, es de hormigón en masa, es decir, no tenía ningún tipo de armadura interior de acero. El vídeo corresponde a la parte final del ensayo, pero como vamos a ver, nada en él indica que estemos a punto de llegar a la carga última del elemento. Veremos que a pesar de que aparentemente no ocurre nada, cuando se produce el fallo es muy violento y el estruendo es enorme. Bueno, en segundo lugar voy a mostrar un vídeo del proyecto actual en el que las columnas de hormigón, como hemos visto, están armadas, aunque sea mínimamente tanto longitudinal como transversalmente. De nuevo, simplemente la parte final del ensayo, lo que pasa es que en este caso, cuando ya son las cargas muy elevadas, estamos próximos a la rotura, empiezan a oírse pequeños ruidos que se corresponden con pequeñas roturas parciales de fibra, que no llegan a arruinar el elemento, pero que van fallando. Además, a medida que avanza el ensayo, si observamos la cara de frente que se ve del pilar, veremos que empiezan a marcarse arrugas horizontales en la camisa, porque el acortamiento que está sufriendo es muy importante. Finalmente, veremos, se produce el fallo por rotura de la camisa, cerca de una esquina. Lo que pasa es que, como se verá, el fallo es afortunadamente más controlado. La presencia de armadura interior seguramente ha favorecido un tipo de fallo menos violento. La presencia de armadura interior seguramente ha evitado un poco de fallo menos violento. ¡Gracias! Por último y a modo de repaso proponemos contestar a la siguiente pregunta. En el refuerzo por confinamiento de pilares con camisas de FRP, las fibras deben aplicarse A en la dirección del eje del soporte para resistir la carga axial de compresión. B, preferiblemente formando un ángulo de 45 grados con el eje del soporte. B, perpendiculares al eje del soporte para poder desarrollar su función de confinamiento. D, es indistinto. Bueno, con esto hemos finalizado el taller. Espero que haya sido de ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!